Un cordero, un cordero inmolado, un cordero todo ensangrentado que había pagado el sacrificio de cada uno de nosotros para que nosotros fuéramos salvos por medio del sacrificio hecho en la Cruz del Calvario. Ahí estaba ya el que era digno de desatar los sellos, de abrir los libros. Es por eso que predicamos que la salvación solamente viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque habían grandes personajes ahí, pero no eran dignos. Solamente nuestro Señor Jesucristo era digno porque Él fue entregado sin mancha y sin arruga, sin nada que le hubiese podido decir, eres pecador, has pecado. Pero tengo buenas noticias. Tengo buenas noticias para aquellos que todavía pertenecen a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Se viene un evento en el cual estamos invitados y no es cualquier cosa, no es la boda del rey de España, no es la boda de ningún presidente de aquí ni de Centroamérica, de ningún lugar. Son las bodas del cordero las que se aproxima. Y hay una iglesia que está invitada para ser parte de esta poderosa boda en la cual la novia va a ser la iglesia que ha sido lavada con la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Saca, raba, sida, man, sacata, raba, soque. Y rebebe, sleque, te remesía, man, soca. Y en la piel me digo, escribe, bienaventurado, los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Amigo, Jesucristo te está llamando para que seas parte de la boda del Cordero. ¿Será que aquí, en medio de los que estamos, habrá alguien que se quiere perder de esas bodas? ¿Será que de los que estamos aquí habrá alguien que mirando todo el sacrificio que Jesucristo hizo en la Cruz del Calvario por lo que usted, en lo que usted cayó y en lo que usted sigue practicando? ¿Será alguien que diga, no, yo no quiero, yo menosprecio eso que Jesucristo ha hecho? ¿O habrá alguien que diga, yo no me quiero perder esas bodas? ¿Habrá alguien entre medio de nosotros acá que diga, yo quiero ser parte de esas bodas del Cordero? Ya miraste todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí. El Cordero ya fue proveído ya, ya Dios proveó Cordero ya. Ya Él pagó el sacrificio. El sacrificio está pagado ya. Ahora solamente eres tú el que debe decir no a este mundo y sí a Jesucristo. Ya no tienes que pagar sacrificio ya. No es un sacrificio reconocer a Jesucristo como nuestro único Salvador porque estábamos predestinados antes de la fundación de la tierra presentarlos para Él puros y santos delante de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú no estás predestinado para la perdición, estás predestinado para la salvación eterna. El infierno no se hizo para nosotros, se hizo para Satanás y todos sus demonios principados sin huestes de maldad. Como nosotros, con el libre albedrío que Dios nos ha dado, es que decidimos a dónde queremos ir. Pero Dios te sigue buscando, así como llegó al huerto del Edén y diciendo a dónde estás tú, a dónde estás tú. Pero tú sigues justificándote y diciendo yo no puedo dejar esto que estoy practicando ahorita. Porque siento que es más fuerte que yo. Podrán ser más fuerte que tú, pero no es más fuerte que el poder de nuestro Señor Jesucristo cuando tú dispones en tu corazón de decir yo quiero servir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú vas empezando a dar paso, las cadenas te van rompiendo. No vas a tener justificación el día de mañana, ni vas a tener justificación cuando te enfrentes hacia el juicio de Dios. No vas a poder justificarte delante de Él. Porque todo lo que tú practicas y lo que tú haces, eso está siendo apuntado y está archivado allá en el cielo. El hombre no tiene justificación en su propia fuerza, solamente en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Habrá alguien que quiera reconciliarse este día de hoy. Habrá alguien que no se esconda de Dios y diga aquí estoy Señor, he pecado contra ti, pero tú tienes el poder para salvarme, tú tienes el poder para restaurarme, tú tienes la autoridad y tú tienes el poder para quitar todo lo que está dentro de mí. Habrá alguien que no quiera hacer oídos sordos a la voz de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Este es el día que hizo Jehová para darte salvación. El mañana no es tuyo. Va a ser lamentable cuando hayas pasado tantas y tantas veces por esa puerta y nunca hayas decidido en tu corazón decir Dios mío, cambia mi vida, me entrego a ti como reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado, reconozco que he llevado una vida desordenada delante de ti. ¡Aleluya! ¡Bendito Dios te adoramos! Hay poder en Jesús. Voy a decirte algo. Nunca, nunca vas a sentir que Dios estás preparado. Para servir a Dios. Ese en medio, ese humba caminando que Él te va preparando. Si hay alguien que quiera reconciliarse, dice su palabra que solo los valientes heredarán el reino de los cielos. Habrá un valiente el día de hoy que diga Señor, yo reconozco mi condición. He pecado contra ti, Señor. Ya no quiero venir solamente por venir a este lugar. Es en tu Jesús. Quiero sentirme seguro cuando tú vengas poder ser parte de ese gran evento y poder ser levantado juntamente con mis hermanos. Con mis hermanos. Cordero de Dios en lo de mi alabanza. No rehúses a la voz de Dios. No te vayas a enfrentar aquel día que te diga apartado de mí, hacedores de maldad, no los conoces. No te vayas a enfrentar ante un despertar rudo en el cual sea un caos mundial cuando digas que han desaparecido un millón de millones y ya no están aquí en la tierra. de mi alabanza. Y sé permítame adorarle y permítame decirle lo mucho que te amo permítame Améns en el ero de mi alabanza. Moriré. Moriré por mi alabanza. Precīz no desarrollé con Son de las cosas que pocas veces hablo, pero quiero ser específico en dirigirme a alguien este día de hoy. Y quiero dirigirme a mi hermana Yulisa, que no quiere reconciliarse con Cristo. Usted es sensible a la presencia de Dios, pero si no hace esa confesión, si Cristo viene esta noche y usted se queda. Experimenten lo que es servir a Dios y lo que es tener un hogar en el cual Dios sea el fundamento. No lo vea a Él si Él quiere o no quiere que la salvación es individual. Y voy a hablar a todos aquellos que son hijos de padres cristianos, pero que ellos no son. Que tienen muchos años y han nacido dentro de la iglesia, pero todavía el Evangelio no ha nacido en ellos. Yo les invito esta noche que acepten a Jesucristo o que se reconcilie antes que sea demasiado salvo. Y no me gusta hacer este llamado así. Pero siento hacerlo así. No me gusta ser específico con nadie. Pero porque sé que el mañana no es mío ni es suyo, lo hago. Y salgo de mi responsabilidad. Vida eterna. Que al salir de usted de este lugar, si usted quiere se lleva a Cristo en su corazón. Y tú se quiere los rechazos. No se sienta mal por lo que Él ya hizo ya. Él es sobrado. En los ojos de su Cristo vino al mundo a morir. Hay cadenas que se van a romper ahorita hasta la noche. Hay cadenas que se van a romper. Hay cadenas que se van a romper. Hay cadenas que se van a romper. Hay cadenas que se van a impedir. Cuando tú das un paso, la cadena se va rompiendo. en abundancia. Lo que Él hizo de tu madre, en abundancia. Borrándose. 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 Ven a Dios y... Ven a Dios. Ven a Dios. Para que justo puedan llevar Este matrimonio No digas no Él te espera Él te espera No digas no Él te espera Él te espera Con los brazos abiertos Tú Que nunca has sentido amor Que nunca escuchaste Palabras de alguien Yo reconozco Y esto Desde la primera vez que yo vine a este lugar Después que murió mi madre Yo sé que Yo lo voy a ser sincera Desde que mi madre murió No sé qué pasó Yo Yo En mis oraciones Siempre le he orado Y yo le decía al Señor Señor ¿Cómo yo te puedo dar? Porque El día que mi madre murió Ese día ella me hizo una llamada Y yo no se la pude contestar En ese momento luego Yo le regresé la llamada Y yo pude ver sus ojos De angustia Y ella solo me pudo decir Hija, mi corazón Mi corazón está muy cansado Y ya no podía hablar más con mi madre Y yo igual Yo he guardado tanto resentimiento en mi corazón Mucho dolor Como una persona Y yo Aquí públicamente Yo le voy a pedir perdón Porque Yo sé que mientras eso no salga de mi corazón Dios no va a hacer Lo que tiene que hacer en mi vida Yo He guardado tanto resentimiento Hacia mi pareja Hacia Enzo En esos momentos Yo estaba con él allá en Colorado Estábamos pasando por un sinfín de problemas Y yo me sentí tan sola En todo ese laxo que mi madre murió Y yo Sentía Que yo no podía hablar bien con ella Incluso una vez mi madre me dijo Yulisa ¿Por qué no me contesta el teléfono? Y eso Ha dañado mucho mi corazón Yo siempre Se quedó esa imagen en mi mente De su cara Pero Hace poco Yo nunca he podido soñar con mi madre Y hasta Les voy a decir que Ahorita que yo estaba ahí Bueno cuando estaba en los coros Yo pude ver Que mi madre estaba como en un jardín vestida de princesa Y me dijo Oye hija aquí estoy Y yo Yo hasta abrí mis ojos Porque yo Yo le he pedido tanto al señor Que me la revelara Yo le decía Señor cuando yo pueda ver a mi madre Yo sé que esto va a pasar En mi corazón Y yo Le pido perdón a eso Y me gustaría que él pasara No sé Tal vez no para reconciliarse Pero sí Que él pase Para pedirle perdón Porque yo Yo en el fondo De mi corazón He sentido Y le he culpado a él Y aunque hasta hoy Que lo dijo públicamente Aún ni a él Nunca yo se lo había dicho Pero ese dolor Siempre ha estado en mí Y ese dolor Me ha matado Y yo le he dicho al señor Muchas veces Señor Yo quiero volver a sentir Tu presencia Porque yo sé Que su presencia Se ha alejado De mi vida Y yo no he podido Recuperar su presencia Hasta el día de hoy Por todo ese dolor Que ha inundado Mi alma Y mi corazón Y hay veces Que es fácil Juzgar Pero yo siempre Le decía al señor Y muchas veces Me levantaba En la franquilla Y yo le decía Señor Por favor Yo te necesito Yo necesito Que tú vuelvas a mi vida Gloria a Dios Yo necesito Volverte a sentir Y también A mis hijos Me gustaría Que pasaran Mis hijos igual Para que oren Por nosotros Y también Les voy a pedir Perdón a ellos Porque también Después de eso Yo siento que yo Me he vuelto Bien soberbia Con mis hijos Porque entró Un espíritu Tan feo Dentro de mí Incluso yo una vez Hablaba con el Pastor Y yo le dije Y yo le dije Y el pastor Me dijo Ay hermana Yulissa Es un demonio Muy fuerte Que se ha apoderado De su vida Pero como yo En ese momento No sé Si estaba Yo no sé Y yo Al único Que yo le podía Empresar Mis cosas Era Agner Agner Yo siempre le decía Agner Yo no sé Que pasó Con mi vida Yo no puedo Decirle al señor Gracias por todo Lo que he hecho Y Agner Me decía Tienes que soltar Eso Y me he alejado Prácticamente De mi familia De todo Porque yo sentía Que yo no quería Ver a nadie Y yo necesito Que el señor Libere Mi vida De todo De todo El señor Voy a pedir A alguien más Que quiera Que se oren Por él Voy a pedir A los sugeres Que estén listos El señor Va a ministrar Este día de hoy ¿Quién es el único Que puede restaurar? ¿Quién es el único Que puede sanar? ¿Quién es el único Que puede libertar? ¿Quién es el que puede Quitar ese dolor Que tiene mi hermana En su corazón? ¿Quién es el que puede Quitar ese resentimiento Que tiene ella En su corazón? Él lo que viene buscando Es un toque Del Espíritu Santo Porque él quiere Hablar en otras lenguas Si hay alguien más Que quiera pasar A este lugar Para que oremos por él Después de su asiento Y pase a este lugar Gloria a Dios Hay poder en Jesús Ahora la iglesia De Cristo Intercediendo ahí La iglesia de Cristo Intercediendo ahí Hay una necesidad En esta mujer Ese vacío Que ella sentía En su corazón Solamente Dios Lo puede llenar Santo Saba remequía Manzocoto Rabay saca Espíritu Santo Oh mi alma te alaba Y revesequía Manzocoto Reveisequía Lluye Espíritu Santo Sobre ella Lluye Levanta sus manos Saca Tarrabas aquí El enemigo siempre La ha querido tener Con sus manos caídas Así Levántela Que cuando usted La levanta Las cadenas se caen Arrabas aquí Manzocoto Reveisequía Lluye Espíritu de Dios Y revesequía Te remesía Manzaca Lluye sobre ella Reveisequía Arrabas aquí Quinta Ramazoto Reveisequía Manzaca Toda tristeza De su corazón Se va En el nombre de Jesús Oh revesequía Arrabas Amasía Manzocá Oh mi alma te alaba Reveisequía Arrabas Oh revesequía Reveisequía Arrabas aquí Te dejamos libre En el nombre de Jesucristo Libre En el nombre de Jesús 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 Atamos y todos estamos Con la fuerza contraria Arrabas aquí Arrabas aquí Hacia que te revesé Menzaca Oh revesequía Arrabasía Manzaca Fuera en el nombre de Jesús 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 Fuera Fuera Por el poder de la palabra Declaramos libre en el nombre de Jesucristo, la declaramos libre en el nombre de Jesús, la declaramos libre en el nombre de Jesús, la declaramos libre en el nombre de Jesús. Zá casera más argente D. Rebeminist... espíritu de tristeza de batalla de batalla de batalla O saca te arraba ti a ramas Oh accepts Poderes Jesucristo sacas Rebes pierdo Ca ты arraba en el nombre de Jesucristo hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Sigue intercediendo hermanos, sigue intercediendo, sigue intercediendo ahí, sigue intercediendo ahí, sigue intercediendo ahí, que el Señor no hace las cosas a medias, el Señor no hace cosas a medias. Ahí va, ahí va, aquí está, arriba y saca. Ese que te revezo, coto, reme, aquí está, arriba y soque. O remebesí, tarraba y sí, a manso, coto, rebeza aquí. Ese que te revezo aquí, a manso, coto, rebeza. Arraba, se que te reveza. Arraba, se aquí, tarraba y sé aquí. Hay poder en Jesucristo, reme, sí, a manso, coto, rebeza aquí. O rebeza aquí, tarraba y saca, tarraba y sé aquí. Hay poder en Jesucristo, rebeza aquí. Fuera en el nombre de Jesucristo. Yuda, raba y saca, tarraba y saca. Arraba, se que te reveza aquí, te reveza aquí. A se que te reveza aquí. Todo espíritu de depresión se va en el nombre de Jesucristo. O todo espíritu de miseria. Y se reveza, tarraba y sé. O rebeza aquí, tarraba y sí, a manso, coto, rebeza aquí. O rebeza aquí, tarraba y sí, a manso, coto, rebeza aquí. O rebeza aquí, tarraba y sí, a manso, coto, rebeza aquí. O chamacá, tarraba y sí, a manso, coto, rebeza aquí. Hay poder en Jesucristo, saca, tarraba y saca. Límpia ese corazón, padre. Límpia ese corazón, padre. Límpia ese corazón, padre. Y raba y saca, tarraba y saca, tarraba y saca. Toda atadura, reme, sé, tarraba y saca. Todo espíritu de resentimiento, raba y saca. Se va en el nombre de Jesucristo. Se va en el nombre de Jesucristo. Se va en el nombre de Jesucristo. Se va porque se va. Y saca, tarraba y sí, a manso, coto, rebeza aquí, a manso, coto. Y rebeza aquí, restaura ese corazón, Dios mío, restaura ese corazón. Y rebeza aquí, a manso, coto. A orado, bendito, bendito, bendito. Bendito, bendito. Por tu palabra. 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 Por tu palabra.